Ella es humilde, ella es amable Ella es hecha de amor, cariño incomparable Ella es, ella es mi madre Ella es protectora, ella es consoladora Ella es mi dirección y una gran señora Ella es, ella es mi madre Gracias Dios por la mujer que tú la has hecho Gracias Dios por el amor que le has dado Ella es tu inspiración para mi vida Y sin ella no sería lo que soy Gracias Dios porque sé que la has cuidado hasta hoy Gracias Dios por la tenura que me ha enseñado con amor Ella es mi inspiración para mi vida Ella es, ella es mi madre Ella es sencilla, ella es comprensiva Ella es brillante luz y guía de mi vida Ella es, ella es mi madre Ella es, ella es mi hermana Ella es, ella es mi amiga Ella es mi protección Un ángel que me guarda Ella es, ella es mi madre Gracias Dios por la mujer Gracias Dios por la mujer Que tú la has hecho Gracias Dios por el amor Que le has dado Ella es, ella es mi inspiración para mi vida, y sin ella no sería lo que soy, gracias Dios, porque sé que la has cuidado hasta hoy, gracias Dios, por la tenura que me ha enseñado con amor, ella es inspiración para mi vida, ella es, ella es, mi madre. Gracias Dios, por la tenura que me ha enseñado,